La calle San Diego Vamos a entrar en la panadería Maestre, donde el olor me ha invitado a entrar. Vamos a hablar con los hermanos José y Pedro, dueños de la panadería Repostería Maestre. Bueno, pues nos encontramos en la panadería Repostería Maestre y vamos a hablar con José sobre el negocio con el que ya lleva muchos años y nos va a hacer una demostración. Vamos a elaborar el revés vasco a clásico de Donavis. La naranja, la azúcar, la harina, el impulsor, la matalagúa, la raspadura. Y vamos a amasarlo. ¡Gracias! 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 a amasar. A continuación vamos a sacarla del recipiente, a ponerla en la mesa de logrado y a formar el rollo de tapar. Le añadimos un poco de aceite a la mesa para evitar que se nos pegue la masa. Gracias. Hasta luego. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estamos formando los rollos y voy a empezar a cortarlos. Y esto ya se hace a ojo de huele. La panadería fue fundada por mi bisabuelo en el 1901. Ha ido pasando de generación en generación. Tras mi bisabuelo, pues fue mi bisabuelo, mi padre y ahora somos yo y mi mano. En un principio nada más que se elaboraba pan. Pan y derivados del pan. No existían ni los dulces ni los rollos. Y conforme ha ido pasando el tiempo y evolucionando la industria, pues nos hemos visto obligados a meter e incorporar la repostería y los panes especiales que a que son la introducción de las nuevas harinas como el trigo sarraceno, el pan de espelta, el penteno, el penteno integral, las masas madres sin levadura. No sé si detrás de nosotros habrá una sucesión, pero yo me creo que somos ya una especie de imperio de extinción. Lamentablemente, pero vamos, no se sabe. La diferencia que existe entre negocios antiguos, cuando los llevaba mi descendiente y nosotros, es que nosotros hemos evolucionado más hacia la repostería. antiguamente únicamente se vio del pan. Hoy lamentablemente pan hay hasta en una gasolinera, aunque no es el tipo de pan que yo elaboro. Y debido a eso pues hemos tenido que ir evolucionando y nada, y a día de hoy pues ahí vamos a funcionar. Los tiempos que corren, pues las ventas están un poco afectadas, pero gracias a Dios pues vamos salvando los altibajos y mientras nos queden fuerzas y podamos seguir trabajando, pues ahí estaremos. Ahora procedemos a cortarlos, porque cuando se cuece, al estar la masa cortada, la coción se hace mejor. Ya que simplemente se le da huevos. ¡Nos vemos en el último pan de la noche! ¡Vamos! Bien. Seguimos en la panadería, confitería maestre, y también vamos a presentar a Pedro, hermano de José, que también forma parte del negocio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues soy Pedro, hermano de José. Somos los que regentamos actualmente este tipo de negocio. Y nada, ya como habrá contado mi hermano, somos ya la cuarta generación. Empezamos aquí en el 1901, en este mismo edificio que empezó nuestro guiso abuelo. Habría una pequeña panadería, y esto ha ido pasando de Padre y Saejo hasta la actual generación, que somos mi hermano y yo. En un futuro, pues no sabemos lo que pasará. Respecto a mis hijos, están pensando en todo menos en seguir con este tipo de negocio. Sí que les gusta mucho, ya saben hacer bizcochos, lo básico, alguna otra cosita, pero por ahora no están pensando en seguir con este tipo de negocio. Y a mí personalmente, no me gustaría que siguiera con este tipo de negocio. Por el tema de que hay mucho trabajo, hay que echar muchas horas, siempre hay un calentamiento de cabeza, y yo prefiero que se diga en otro tipo de cosas. Ahora, lo que pasará, pues no lo sé. Pero bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Bueno, José, ¿qué tal, cómo es la vida de un panadero? A ver, es muy sacrificado. Aquí jugamos con el hándicap de que hay que madrugar muchísimo y echar muchas horas. Pues claro, durante la madrugada es cuando nosotros lavaramos las cosas, para tener la primera hora, para que se puedan vender a los dos de la mañana. El horario de un panadero, pues, acostarse a las diez de la noche y levantarse a las cuatro, para las cuatro y media, que ya en el horario es un final. Y, bueno, te acostumbras, pero es muy sacrificado. Y más tarde o más temprano, pues, te acabas pasando pastura. Esperemos que a nosotros nos la pase, pues, más tarde que no. Y, bueno, y nada más. Te acostumbras y te hace al horario y nada, porque no te queda más remedio. Y nada más. Y eso es lo que hay. Y ya no, gracias. Bueno, pues, nada, ya solo comentaros que estamos en la calle Sandigo número 10, en el barrio del estafo antiguo, el barrio de toda la vida. Y comentaros que somos artesanos, que somos, sobre todo, hacemos tipo de todo lo que es repostería. Madalenas, tres pillos, pan, rollo de pascua, ensaimada, tortas de naranja, o sea, todo lo relacionado con la repostería, salada y dulce. Y nada, si queréis algo más, aquí os esperamos para lo que necesitéis. Y nada, un saludo. 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 Gracias.